¿Qué es la EOI? La EOI la conocía porque tengo amigas y amigos que han estudiado y siempre había brujuleado en los cursos que tienen porque me parecen muy interesantes, son cursos muy concretos sobre materias específicas y creo que cuando quieres especializarte en algún sector, creo que es el sitio adecuado para poder hacerlo. La verdad es que el programa me ha encantado, me ha gustado muchísimo el claustro que hemos tenido, mujeres de primerísimo nivel, también algún hombre. En cuanto a la materia, me ha parecido muy extensa, temas que no conocía o que no había tocado nunca y la verdad es que yo creo que ha sido muy brillante todo, hemos tenido de verdad clases que casi nos han tenido que echar de la EOI porque como éramos todas muy preguntonas, aquello se alargaba y se alargaba en cuanto a eso. Y luego también mis compañeras, yo creo que hemos coincidido 13 mujeres muy especiales de distintos sectores que nos hemos complementado unas a otras con los conocimientos que cada una ha podido aportar al grupo y yo creo que son mujeres que sé que van a estar presente en mi futuro.